Música Un día más queridos amigos de Jesús, les saluda el Padre Jorge Yamil. Le damos la bienvenida a los que nos están sintonizando por primera vez. Les invitamos a suscribirse como siempre a nuestro canal para que diariamente nos podamos alimentar de esta palabra del Señor y también conocer un poquito acerca más de la vida de los santos de nuestra iglesia. Hoy precisamente nos presenta la iglesia un santo bien importante en nuestra fe, San Lorenzo, Diácono y Mártir. Hoy como ven mi background, nos encontramos en la Poza del Obispo. Esta playita aquí en Arecibo, donde podemos contemplar a mi derecha el faro. Está por aquí el faro de Arecibo, está la Poza del Obispo por aquí, que si quieren conocer la tradición, la historia, pues lo pueden buscar también más adelante. Hemos querido coger este lugar, ¿verdad? Ya los lunes se nos está volviendo habitual despejarnos en alguna de las playas de nuestra isla. Si los que son de afuera, pues las pueden apreciar. Estamos también mirando hacia el mar Atlántico. En San Lorenzo tenemos datos quizás un poco limitados por referencias por parte de San Ambrosio, por parte de San Agustín, por parte de algunos escritores de la época. Estamos hablando para principios mediados del siglo III. San Lorenzo es uno de los siete diáconos de Roma, es decir, uno de los siete hombres que de alguna manera representaban al pueblo en la época. Eran uno de los siete obispos, por lo tanto, del Papa, en este momento del Papa Sixto. En el año 257, el emperador Valeriano emite un decreto de persecución a los cristianos, que todo aquel que se proclame cristiano, católico, será matado, en definitiva. Y en un 6 de agosto de 258, el Papa Sixto se encuentra celebrando la misa en un cementerio junto a otros cuatro diáconos. Y allí los sorprenden y los matan, los martirizan al Papa San Sixto y a los cuatro diáconos. Se cuenta la leyenda que cuando Lorenzo es testigo del martirio de su Papa y de sus compañeros, le dice a San Sixto, le dice, padre mío, te vas sin tu diácono. Y como de modo así cariñoso le dice, ya profetizando también su martirio, Sixto le dice, hijo mío, dentro de pocos días me acompañarás a donde yo voy. Y se alegra, dice Lorenzo que se alegra por escuchar que también él gozará la corona del martirio. Y precisamente a los pocos días, el gobernador de Roma, como Lorenzo, se dedicaba nada más y nada menos que a la distribución de los bienes, de la distribución de la atención a los pobres. Vamos a decir lo que hoy es el limosnero del Papa, ese que está pendiente de los deambulantes, ese que está pendiente de las caridades que hacen los hermanos para compartirla y distribuirla a los más pobres. Esta era la tarea de Lorenzo. Y el gobernador le dice, bueno, me he enterado que tienen muchas riquezas, que tienen vasos sagrados, que tienen oro, que todo eso, todo eso lo quiero, porque se va a desatar una guerra y el emperador necesita dinero y necesitamos eso para venderlo. Y Lorenzo le dice, muy bien, dame tres días y en tres días yo te voy a tener las riquezas de la iglesia. Y Lorenzo, iluminado por el Señor y con ese espíritu, parece carismático y también redante, le dice estas cosas y comienza a vender y a distribuir los bienes de la iglesia. Y ya sabía que se avecinaba a su martirio, han matado al Papa, pues lo poquito que había para celebrar las misas, lo fue distribuyendo, lo fue dando los poquitos de bienes que tenía la iglesia a los pobres. Y fue invitando a todos esos pobres para convocarlos al tercer día, convocó lisiado, maltrecho, los pobres, los deambulantes, todas las personas que él atendía, todas las personas que eran despreciadas por el imperio, todos los marginados. Y al tercer día le dice, ya tengo las riquezas para ti y para el emperador. Y allá llega el gobernador y pone en fila a todos los lisiados y pobres de Roma. Y dice, aquí están, aquí está la riqueza de la iglesia, esta es la riqueza de la iglesia. Inmediatamente enfurece el gobernador y por el decreto que ya estaba emitido, lo manda a matar. Y como te has burlado, como has sido tan burlón, vas a padecer la peor de las muertes. Y lo condenó nada más y nada menos que a morir asado en una parrilla, quemado en una parrilla. Y dice que va alegre, Lorenzo va alegre allí, dice muy bien, pues vamos para allá. Y dicen los testigos, las actas, dicen martiriales, que lo ponen de un lado y allí está alegre. Y mientras va viviendo aquel momento con mucho gozo, con mucho gozo, dicen las actas, un testimonio extraordinario. Dice que lo pusieron de un lado y cuando ya estaba bastante quemado ese helado, él mismo le dice a los verdugos, creo que ya estoy bastante asado, denme la vuelta para asarme completo. Y lo miran, lo miran y ya cuando estaba prácticamente asado, iba rezando ya por la conversión de Roma, iba rezando también por la propagación del evangelio, del cristianismo. Y allí alegremente va entregando su vida. Dicen los testigos que están allí, que salía, no olía a carne quemada, olía a una, tenía un gran aroma lo que salía. Claro, los paganos no olían esto, pero todos los cristianos podían percibir ese buen olor que salía del cuerpo quemándose de Lorenzo, hasta que finalmente da la vida. Era precisamente un día como hoy, 10 de agosto del año 258. Dicen los que han escrito de San Lorenzo, San Ambrosio, San Agustín, que a partir de entonces fue mermando ese culto pagano a los dioses, ídolos, a los que Roma acudía constantemente. Y el testimonio de este santo poco a poco fue ayudando al crecimiento de la iglesia y al fortalecimiento de los hermanos. Se fueron sosteniendo en este testimonio. Muchos hermanos que vieron y escucharon acerca de Lorenzo, pues acudían a él constantemente en la oración. Y se dice que en Roma se fueron logrando muchos, muchos milagros a través de su intercesión y muchos milagros de conversión de paganos y demás. Así que este testimonio de Lorenzo fue calando en la urbe romana y en el corazón de los hermanos que quizás estaban también pues siendo perseguidos, que estaban siendo perseguidos en definitiva. Por eso hermanos, hoy nosotros contamos con un gran testimonio. La iglesia nos presenta a San Lorenzo como uno de esos hombres a los que también le debemos nosotros hoy conocer la fe. Esperemos que este testimonio de Lorenzo de valentía, de entrega radical por el evangelio, de alegría de dar la vida por el Señor, nos ayude también hoy a nosotros en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras persecuciones, en medio de nuestras tristezas, que podamos renovar la gracia bautismal y estemos dispuestos como Lorenzo, así es posible dar la vida también, derramar la sangre por el Señor. Que no nos quitemos, que no nos quitemos aunque nos llamen retrógrada, aunque nos llamen pasados de moda. El cristianismo hoy quizás no nos martirizarán así, quitándonos la vida, privándonos de ella o quemándonos, pero sí que nos van a estar persiguiendo de otra manera. La iglesia hoy es perseguida, quizás no hay un decreto contra los cristianos directamente, pero sí solapadamente en nuestras sociedades se está dando esa persecución a la doctrina, al evangelio, a Jesucristo en definitiva, y los cristianos pues de alguna manera también estamos siendo señalados y perseguidos quizás no al mismo nivel que Lorenzo, pero sí hoy todavía pues estamos siendo perseguidos. Que este testimonio de San Lorenzo mártir nos ayude a también nosotros dar la vida por el Señor. Por eso el signo de su martirio es la parrilla, por eso se suele pintar o en la iconografía o en las imágenes. San Lorenzo va a tener la corona del martirio y acompañado, sosteniendo con la otra mano, la parrilla ardiente, signo de donde le entregó su vida. No sabemos cuál va a ser quizás nuestro instrumento martirial, pero sí, mirar la cruz. Ahí fue donde el Señor dio la vida y ahí es donde nos invita también a dar la nuestra. Y ese testimonio, ese signo de la cruz, ese signo de la entrega de la vida por parte de Jesucristo, fue el que sirvió a Lorenzo para él también dar la suya. Mira, pasó un lagarto también, aquí son todos bienvenidos. Quería salir en la cámara y salió un lagartito, una iguana de palo por ahí. Así que también parte de la producción de hoy y salen los que van a salir. Así que una alegría poder encontrarnos hoy en medio de este contexto también natural y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Si no te has suscrito, suscríbete ahora a nuestro canal y comparte con alegría este testimonio. Han estado con el Padre Jorge y Amir y les esperamos mañana, si Dios lo permite. Dios les bendiga.